Continuamos con el ritmo de nuestros ejercicios espirituales, auténtico regalo de Dios, primero a mí y por medio mí a vosotros, los que escucháis. Pecado de David y perdón de Dios. Un pecado de David, un arrepentimiento, podríamos decir, total, vivencial. Hasta las lágrimas y el perdón que reconstruye el de Dios. Repito, el perdón que reconstruye el que Dios, el perdón de Dios que nos crea de nuevo. Vimos en la catequesis anterior a David gritando, Señor, Señor, dame un corazón nuevo. No puedo seguir con este corazón. Volveré a traicionarte, volveré a caer, volveré a darte la espalda, volveré a darte, a hacerte barbaridades. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón puro que me mantenga junto a ti. Podría caer también, pero son caídas muy leves y evidentemente no tan sangrientas. Crea en mí un corazón nuevo. Y insistimos un poco en ese grito de David. Ojalá sea nuestro grito. Predicamos el Evangelio para que cada vez el grito de David sea más el grito de la humanidad. El gran grito de la humanidad, ¿cuál es? Tener, tener, dominar, dominar, subyugar, subyugar, seducir, seducir. Ese es el grito de la humanidad que lleva la muerte dentro del sonido. Y evangelizamos para que entrando de nosotros mismos y sabiendo lo que ganamos con Dios, y sabiendo lo que ganamos con Dios, Él no gana nada, Él no necesita nada, Él es Dios. Se relaciona con nosotros porque es amor, pero no necesita ni de ti ni de mí. Pero nosotros ganamos todo. Y evangelizamos para que la humanidad sepa gritar. Señor, Dios mío, no puedo soportarme más a mí mismo. Dame un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. Renúvame por dentro con espíritu firme. Y dentro de repetir un poco el mismo tema, haremos fuerza en lo que viene, dice David a continuación. No me rechaces, no me rechaces, sí, no me rechaces. He hecho todo lo que, todo lo que es inimaginable, lo he hecho, pero tú no me rechaces. Que me rechacen todos, pero tú no. No me rechaces lejos de ti. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu, porque entonces sé que estaría muerto. Lávame en lo más profundo de mi ser. Luego hablaremos de esto. Ahora, vamos a ver, porque en Salmo 130, le oímos a David gritar algo parecido. Pero esta vez, desde lo profundo, se ha conocido a sí mismo. Quizá todavía ni se esté perdonando a sí mismo y le repele lo que ha hecho. Pero eso tiene que limpiarse, porque tienes que saber quererte. Tienes que saber dejarte perdonar por Dios. Pero David pasaría también por ahí y grita en este Salmo 130, desde lo más profundo, ahí donde me duele realmente lo que he hecho. Grito a ti, Dios mío. Dios mío, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, a este grito mío que sale de mis entrañas, que sale de mis profundidades. Y después dice, escúchame, Señor, porque si tienes en cuenta las culpas, ¿quién podrá resistir? Y David podría añadir, no sé quién podría resistir, pero yo no. No puedo con mi carga. No puedo con esta carga. Sé que me has perdonado, pero haz que yo me crea cada vez más que no ha quedado huella de mi pecado. Me amas tanto que ese pecado ya no existe en tu memoria. Me amas tanto que ese pecado ya no existe en tu recuerdo. Pero quiero yo vivir, vivir creciendo en este amor hacia ti a partir de este perdón absoluto que me estás teniendo. Y creo que no queda huella en tu memoria, pues que no quede huella tampoco en la mía. A veces quedan huella de nuestras cosas, ¿no? Sí, el demonio sabe muy bien cómo hacerlo. Gritarás a Dios, Señor, si tú no tienes huella de mis pecados, ¿por qué lo voy a tener yo? Líbrame de este sinvergüenza, de este Satanás que me quiere atenazar, me quiere desesperar, me quiere hacer creer que no me has perdonado, que me has perdonado, pero que sí, la cosa queda en mí, que tendré que pagar mucho todavía. Líbrame de este Satanás que me mete esto y esto y esto porque tú sabes, Señor, que mi arrepentimiento ha sido tan profundo que sé que esto es perdonado, pero el demonio me dice lo contrario. Bueno, no me arrojes de tu rostro, no me arrojes lejos de ti. Y vamos a ver textos de la Escritura donde vemos en esta cercanía que Dios tiene con nosotros. Este Dios que nos llama no para leernos la cartilla, no para recordarnos pecados ya perdonados, no. Nos llama para que estemos junto a Él. Para que estemos junto a Él. y por eso nos dice Marcos la primera, la llamada de los doce, dice Marcos 3, 3, 13 o 14, 14, sí, que llamó a doce para que estuvieran con Él. Llamó a doce para que estuvieran con Él. Cada uno con sus pecados. Lo sabemos porque a lo largo de los evangelios sabemos las dentelladas que se dieron unos a otros para ver quién era el mejor, el primero, el más importante y el más grande. Los llamó para que estuvieran con Él. No los llamó y les dijo si os convertís estaréis conmigo, no, no, los llamó para que con Él conocieran el camino de la conversión y el misterio de la cruz fue cuando vieron que estaban perdonados. Padre, perdónales, no saben lo que hacen, incluido mis discípulos que con miedos han retirado cada uno donde han podido. Estarán, este la multitud calladitos, pero de ahí no pasan, no pueden, pero perdónales, Señor, perdónales, los vamos a rehacer por dentro. Les vamos a dar tal perdón que vamos a crear en ellos un corazón nuevo. ¿Te acuerdas? Como el que pidió David. Lo vamos a dar para que puedan dar la vida por el mundo, por nosotros, por el mundo, por el Evangelio y se puede escuchar este escrito de la humanidad. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, no me rechaces, no me rechaces, ten piedad de mí. A este respecto, es impresionante, yo no sé qué adjetivo o qué calificativo decir de este Jesús que está aprendido, está aprendado de ti. Padre, está aprendado, pero ¿usted sabe lo que he hecho? A ver, amigo mío o amiga mía, yo no sé lo que tú has hecho, ¿eh? amigo o amiga, no sé amigo lo que tú has hecho, amiga, yo no sé lo que tú has hecho, pero sí sé lo que he hecho yo y Jesús está prendado de mí. Pues está prendado de mí, lo está también de ti y de cualquiera que se acoge a él. Porque el discipulado por encima de todo es estar junto a Jesús. Los llamó para que estuvieran con él y el que está con Jesús está con el Padre. ¿Te acuerdas? Pues mirad con qué belleza, con qué simbolismo tan bello dice Jesús cómo es su relación contigo y conmigo. Leemos la primera parte de la parábola de la Virgen de los Sarmientos. Dice Jesús yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. ¿Veis? Es una realidad indisoluble entre Jesús y el Padre. Pero es que si tú eres un racimo de Jesús esa realidad te ata a Jesús y al Padre porque él es el viñador. Dice todo Sarmiento que en mí no da fruto lo corta en mí confiando en mí creyendo en mí abrazándose a mi Evangelio el Evangelio es realmente lo que podríamos llamar el abono que nos permite dar fruto abono divino el abono divino que nos permite dar fruto. En estos primeros versículos se ve la relación del racimo con la vid una relación que Jesús incide una y otra vez. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo Sarmiento que en mí no da fruto lo corta. el que dice el que dice que está con Jesús pero está en sus cosas y si estás en tus cosas no estás en las cosas de Dios. San Pablo estaba en sus cosas ser importante en Jerusalén llegar a ser posiblemente su sacerdote ya era doctor de la ley se creía perfecto intachado con respecto a la ley cosas maravillosas y se puso a percibir a los cristianos para hacer méritos delante de la cúpula religiosa de Israel. Se encontró con Jesús y os leo solamente esta parte cuando dice lo que era para mí mi ganancia que eran sus cosas como tú tienes las tuyas no te las voy a enumerar porque ya eres mayor de edad y sabes tú cuáles son esas cosas que no se tocan que no se tocan pero tú tendrás que ver si están llenas de vanidades o de falta de confianza en Dios lo tienes que ver tú no yo pero piensa en San Pablo lo que era para mí una ganancia lo he juzgado por pérdida a causa de Cristo y más aún creo judo con que todo es pérdida ante la sublimidad sublimidad es decir lo más alto que se puede decir de conocer a Jesús dice que es algo sublime el mayor calificativo que podía encontrar Pablo lo encontró es un toque divino conocer a Jesús es un toque divino en ti Cristo Jesús mi Señor por quien perdí todas las cosas ahí está no te consideres el racimo de Jesús si estás en tus cosas más que en las cosas de Jesús si tus cosas todavía perduran dentro de ti te influyen a la hora de tomar decisiones bueno por eso dice Jesús todo sardiento que en mí no da fruto porque está en sus cosas lo corta no vale la pena que esté ahí si no va a dar fruto nunca mientras estés en sus cosas no va a dar fruto y si un día las dejo Padre serás cosa de Jesús ¿qué te parece? racimo de Jesús ahí sí vuelve a reimplantarte Jesús en él sí bueno todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado y mirad qué bonito permanece en mí como yo en vosotros qué relación profunda por la palabra que os ha limpiado podéis permanecer en mí y yo en vosotros la palabra es el nexo es el eslabón es el ADN que te vincula con Jesús y a Jesús contigo es sarmiento de Jesús y recordad que la virtud de la palabra es la Eucaristía recordadlo pero recordad también que Jesús dice estáis limpios gracias a la palabra al Evangelio que os he anunciado y de ahí si salís del Evangelio damos de ahí si salís del Evangelio damos el salto a la Eucaristía que celebró Jesús y hace parte del Evangelio bueno no me rechaces dice David y nosotros tenemos esta parábola todavía en los oídos habrás hecho lo que habrás hecho pero esa parábola es para ti estás limpio gracias a la palabra que te he anunciado esta palabra que te ha llevado a la conversión esta palabra por la cual cuando has ido a confesarte no dices yo no sabía me equivoqué en fin me engañaron me sedujeron era el ambiente en que vivía de acuerdo puede ser que sí pero que eso no te quite decir he pecado vale no justifiques porque si te justificas tú poca ganancia sacas tú de tu arrepentimiento si te justifica Dios la ganancia es total la ganancia es total bueno permaneces en mí como yo en vosotros lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los sarmientos es que permanece en mí y yo en él da mucho fruto ya que Jesús insiste en la mutua permanencia no me rechaces dice David la cuestión es que David había rechazado a Dios Jesús había rechazado al mismo Dios a la verdad al respeto al respeto a la persona al no matar a tantas cosas que traslucían que David había rechazado a Dios y el arrepentimiento David abre los brazos y el arrepentimiento empieza por ahí Señor te rechacé te rechacé te rechacé pero estoy muerto que me importa a mí ser rey de Israel que todo el mundo se inclina hacia mí si me he quedado sin alma y sin corazón por haberte rechazado Señor no me rechaces queridos el arrepentimiento de David es una escuela del arrepentimiento el arrepentimiento de David también hace parte de la más alta mística quizá nosotros nunca habíamos pensado que en el pecado como transgresión contra Dios pero es que lo que David está dándonos a entender es mucho más serio he sido yo el que te he rechazado vuélveme a ti vuélveme a ti Señor no me rechaces no me rechaces que estoy muerto no me rechaces y para los que tengan miedo de que esto no sea verdad viene Jesús atento a todo atonto a todas las tentaciones que el demonio puede darte sobre todo esta desconfianza del perdón y hayas hecho lo que hayas hecho imagínate cuando los apóstoles predicaban este evangelio en el imperio romano cuánta gente con crímenes en sus manos cuánta gente que había robado que había violado que había asesinado para quedarse con la casa del otro tanta impunidad frente a tantísima barbaridad ¿cómo escucharían estos hombres y estas mujeres a San Pedro por ejemplo o a San Pablo o a cualquiera de los apóstoles cuando decían escuchad lo que dice el Señor escuchad bien escuchad bien tú Vitorio Vitorio escucha tú que me dijiste que habías matado a tres personas para quedarte con su casa y como eres el que eres tuviste total impunidad por ser quien eres has llorado demasiado ¿no? no te crees perdonado ¿verdad que no? te lo digo yo mira lo que dice Jesús yo soy la vid y tú Vitorio eres el sarmiento todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta al que da fruto lo limpia y tú estás dando fruto si no no estarías aquí escuchándome Vitorio deja de llorar deja de llorar Jesucristo te ha perdonado yo en nombre de Jesucristo te he dado el perdón abrázate a Jesús que el demonio te tiene por él de espaldas por las muchas cosas que has hecho y por el mal que has hecho tienes toda la vida para hacer el bien vamos deja de llorar vosotros estáis ya limpios dice Jesús te is limpio el corazón gracias a la palabra que os he anunciado permaneced en mí permaneced en mí permaneced en mí permaneced en mí hombre si permanecéis en mí mis palabras permanecéis en vosotros pedido que queráis lo conseguiréis la libertad del alma la libertad del corazón que el demonio te tiene sometido diciendo que no estás perdonado eso es el versículo 7 si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros ay padre yo permanezco porque a los 7 años me consagraron al corazón de Jesús me parece muy bien bendito sea Dios me alegro muchísimo pero cuidado eso no es garantía Jesús dice y mis palabras permanecen en vosotros y cuidado que si consagraréis a vuestros Jesús al corazón de Jesús me parece muy bien o a la Virgen María me parece muy bien pero conforme vean creciendo les leís este texto eso te ayudará por supuesto que si te ayudará tenéis que decir yo a vuestros hijos pero Jesús dice si mis palabras permanecen en ti y tú en él entonces si y Jesús vino y los llamó para que estuviera junto a él y Jesús los llamó para que estuvieran contra él queridos David se sabe perdonado y Dios que tiene una forma de medir que no es ni la tuya ni la mía ante este perdón profundo de David ante tanta lágrima tanto grito dame un corazón nuevo dame un corazón nuevo suscitó en él este espíritu de sabiduría este espíritu de mística este espíritu de contemplación que nos han dejado estos salmos que como ya estáis entendiendo tienen miles de catequesis una más bella que la otra son catequesis que nos llevan al Evangelio nos llevan a la experiencia de San Pablo como hemos visto nos llevan nos irán llevando a toda la escritura desde el Génesis hasta la época de Isis como vimos estos días atrás la sangre de Jesús ha limpiado nuestras vestiduras sucias y quedaron blancas como había prometido Isaías con la sangre de Jesús con la sangre del Cordero veis como son miles de catequesis esto se llama partir la palabra dar con estas conexiones lee la palabra ama la palabra medita la palabra y luego deja que el Espíritu Santo te vaya recordando estas conexiones como me la recuerda a mí porque es así como como Dios nos va introduciendo en la espiritualidad de la palabra en este partir la palabra la Biblia me viene una imagen muy bonita ahora recordando la iglesia primitiva la Biblia es como una ánfora llena del agua del Espíritu y tú las coges en tus manos y vas bebiendo y cuanto más bebes más se llena el ánfora eso decían los padres de la iglesia cuanto más entras en la palabra más palabras de Dios hay dentro de ti se abre más se abre más se parte más se parte más así es bueno nuestro querido David ¿no? qué portentoso es Dios ¿no? qué portento Dios que escoge a este hombre este hombre le falla radicalmente este hombre se vuelve al padre se vuelve a Dios y Dios le mantiene la elección y David es la cuna de la mística la cuna de la mística cada salmo cada versículo es un salto del alma hacia Dios un salto glorioso y tenemos que volver a escuchar a David oh Dios crea en mí un corazón puro Señor crea en mí un corazón puro no me rechaces no me rechaces no me rechaces yo ya me he rechazado a mí mismo bobito cuando pienso mi pecado pero ya lo vamos a dejar ahí no quiero dar parte al demonio para que influya en mis escrúpulos no no quiero que el perdón sea total como tú lo quieres también no me apartes de tu presencia vamos a hablar del profeta Jeremías el profeta Jeremías en esta línea de no me rechaces no me apartes de ti no me apartes de tu presencia ya vimos una catequesis anterior en Jeremías cuando decía decía cuando encontraba tus palabras las devorabas ¿acordáis? vamos a continuar un poco esta experiencia de Jeremías que nos va a llamar la atención y nos va a agradar muchísimo nos va a enriquecer mucho Jeremías tiene sus crisis como tú tienes tus horas de tinieblas estas horas de tinieblas no son una casualidad estas horas de tinieblas es para que cuando esas tinieblas te visiten y creas que no existe nada que todo fue casualidad hagas la experiencia de tu buen pastor que te dijo que aunque camines por valle de tinieblas yo estaré contigo es la experiencia de la cual nos habla David aunque camine por valle de tinieblas tú vas conmigo y al hacer esa experiencia de tinieblas dice que alguien te sacó de esas tinieblas aunque vuelvas a ellas otra vez te das cuenta que Jesús cumple contigo su palabra de buen pastor de maestro y de buen pastor bueno pues después de aquella experiencia preciosa de Jeremías de lo bien porque había recibido la palabra resulta que esta palabra provoca la envidia de los demás el odio más que la envidia el odio o las dos cosas juntas como dijo Jesús al padre acerca de esos doce discípulos once porque Judas ya se había ido antes de ir directamente al huerto de los olivos les dice les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado este es nuestro sello es el sello de la autenticidad del discipulado que Jesús te ha dado su palabra y tú la estás intentando vivir la estás predicando en la medida de tus capacidades cualidades carismas posibilidades cada época de la vida tiene sus épocas tiene sus etapas tiene sus realidades concretas y te has sentido desplazado se han reído de ti odiado etcétera pues Jeremías le pasa esto a un pueblo tranquilo que aquí no pasa nada ya vamos al templo no pasa nada Dios tiene que estar contento de nosotros pero no pasa nada cuando ya Jeremías les había dicho oye si vais al templo pero una cosa es lo que decían vuestros labios otra cosa es lo que el vuestro corazón está lleno de rapiña como vimos estos días atrás ¿no? de lo que Jesús dijo a los fariseos las apariencias bellísimas el corazón apesta apesta apoderido a rapiña pues claro como esto ha pasado siempre y no hacemos juicio no hacemos juicio Jeremías llega un momento en que no puede más y es bellísimo como le dice a Dios eh que no puedo más como le gusta a Jesús esta forma de orar eso es decir señor vengo aquí a hacer tu voluntad y te lees un panfleto de tres hojas diciendo que vas a hacer su voluntad y apenas media hora después rezongas porque te pasa esto y te pasa lo otro pues lo acabas de leer eso pedazo cacho bruto señores de América no intentéis eh saber que significa lo de pedazo cacho bruto conocéis a buen español por allí se lo preguntáis que a lo mejor tampoco lo sabe eh en fin es ser bruto al máximo ahora si no os he entendido ¿no? vale pues Jeremías se da cuenta de su soledad ya no le saludan ya no le invitan por aquí por allá no le hablan es como un extraño para mí dice soy un extraño para mis hermanos dice un salvo ¿no? esto le pasa a Jeremías porque habla lo que tiene que hablar ¿no? que la relación con Dios no es solamente en el templo el templo es la puerta de entrada para que tu relación con Dios sea todas las horas del día en todo lo que haces cada día y claro eso duele eso fastidia ¿eh? que te bajen de tu pedestal con lo bueno que te crees te fastidia demasiado y bueno dice así ay señor yo no me senté en peña de gente alegre estoy así pasando la vida entre cánticos y bromas y tal a la mar de diez un poquito viviendo la alegría del mundo sin ti no yo no me he pasado la vida así señor sin embargo por obra tuya me senté solitario me llevaste a la soledad ¿qué he hecho señor? estoy en esta soledad soy un extraño para todos evitan cruzarse conmigo en la calle ¿pero qué les he hecho? Dios podía decir a Jeremías lo que dijo Ezequiel no te quieren escuchar a ti porque no me quieren escuchar a mí el caso es que Jeremías entra en una tristeza y en una crisis de tinieblas impresionante el demonio como aprovecha ¿no? como aprovecha dice por obra tuya me senté solitario me dejaste en la soledad no soy nadie para nadie no valgo ni un céntimo a nadie antes que todo el mundo me golpeaba la espalda ahora me evita porque me llenaste de rabia como habla Jeremías ¿no? con lo que estás haciendo conmigo me has llenado de rabia no puedo ir a respirar ¿eh? y entonces le pega un grito yo que te he visto en la palabra tantas veces ¿y ahora qué? ¿serás para mí un espejismo? ¿aguas no verdaderas? ¿qué dolor tuvo que tener Jeremías ¿qué destenso a los infiernos tuvo que tener Jeremías cuando de haber dicho cuando encontraba tus palabras yo encontraba la alegría profunda de todo mi ser en mi corazón se me llamaba por tu nombre ¿qué significa eso? que mi nombre es Jeremías de Dios porque tu palabra habita en mí pero vino la persecución vino la soledad vino el desconcierto ¿eh? y dice y si todo es mentira ¿qué hago yo? haciendo el idiota predicando esto y predicando lo otro ¿serás un espejismo para mí? a lo mejor todo esto de la palabra es mentira que con lo que hacen ellos de ir al templo después de vivir la vida normal ¿qué hace todo el mundo? ¿eh? sin cuidarse de si es lícito o no es lícito si es justo o no es justo a lo mejor Dios ya tiene bastante ¿por qué me meto yo en estas cosas? ¿por qué señor? ¿por qué? ¿será un espejismo todo lo que estoy haciendo? aguas no verdaderas Jeremías que había dicho lo vimos en una catequesis anterior acerca de Israel ¿eh? el cumplidor exterior ¿eh? y el del vacío interior porque había expulsado a Dios de su interior había dicho había dicho Dios por medio Jeremías este pueblo me ha rechazado a mí manantial de aguas vivas por aljibes aguas en depósitos agrietados llenos de parásitos ni ha cambiado por estos aljibes de agua no se entiende no se entiende lo han hecho lo han hecho y David que les ha predicado esto se llena de congoja en el corazón a ver si resulta que lo que llamaba manantial de aguas vivas no es más que aguas no verdaderas un espejismo y Dios le habla Dios permite tus tinieblas un tiempo nada más el tiempo previsto por él para que sigas creciendo después vuelve a hablarte y vuelves a encontrarle y luego tiempo después otra vez tinieblas y aprendes poco a poco a saber que las tinieblas no son para siempre que se te abren en forma de luz ese día que se te abre una palabra un salvo un versículo un pasaje del evangelio sabes que te lo acaba de abrir Dios y tú estás ya mucho más crecido antes de entrar en esa etapa de tinieblas la pedagogía de Dios para que crezcamos es esta bueno respuesta de Dios a David si te vuelves porque yo te haga volver que bonito ¿no? si te vuelves vuelves es la palabra conversión la palabra convertir es volverte a convertir significa volverte a porque yo te haga volver porque yo estoy contigo te estoy sosteniendo y en medio de tu miseria en medio de tus protestas en medio de tus lágrimas en medio de tus sufrimientos que sé que estás dando tu vida por mí yo te hablo y te darás cuenta que te estoy volviendo hacia mí si te vuelves porque yo abriéndote la palabra te estoy volviendo hacia mí dice si te vuelves porque yo te voy a volver estarás en mi presencia qué consuelo tuvo que tener Jeremías cuando pensó que todo era un espejismo que todo era aguas no verdaderas que se había equivocado en todo que su predicación era un cuento de hadas que no servía para nadie que era imaginación suya Dios le dice tranquilo que te estoy haciendo volver a mí y si tú aceptas que te vuelva hacia mí si vuelves porque yo te hago volver porque mi palabra te hace volver porque si esa fuente que acabas de encontrar en ese salmo te está haciendo volver si esa luz que has encontrado en esa palabra de Jesús que nunca había reparado en ella te hace volver estarás en mi presencia que respuesta a David no me rechaces no me alojes lejos de tu rostro que va David por favor si tengo el corazón perdido por ti si cada lágrima que has derramado me ha llegado al alma nunca he visto a nadie que le haya dolido tanto su pecado como tú ya ha habido otra gente que ha matado a nadie visto como a ti eres un hombre según mi corazón eso lo encontráis en el capítulo 13 creo de los exos de los apóstoles cuando Pablo creo que es Pablo Pedro Pablo da una catequesis a los judíos haciéndoles ver un poco su historia su elección por parte de Dios para hacerles ver que Jesús era el venido verdadero Mesías al llegar a David dice he encontrado en David un hombre según mi corazón pecó hasta la saciedad pero se levantó y Jesús Dios no retiró lo que había dicho sobre él un hombre según su corazón lo fue me permitís una opinión primero lo fue porque lo ha dicho Dios pero podemos preguntar por qué sabemos por qué sabemos que no fue ¿sabéis por qué? porque solamente un hombre según el corazón de Dios pudo haber escrito estos álamos desde él los escribió desde el corazón de Dios así que Dios cumplió su promesa en David un hombre según mi corazón eh Felipe no te duermas porque me acabo de enterar de que Dios está diciendo he encontrado en Felipe un hombre según mi corazón sí y a ti también Francisca he encontrado en Francisca una mujer según mi corazón porque la palabra de Dios se cumple se cumple y un discípulo de Jesús está hecho a la medida del corazón de Dios a la medida de Jesucristo padre yo yo si lo hizo con Pablo ¿por qué no lo va a hacer contigo? si lo hizo con Agustín ¿por qué no lo hizo puede hacer contigo? si lo hizo proféticamente siglos antes con David ¿cómo no lo va a hacer contigo? si te vuelves porque Dios te haga volver deja que la palabra entre dentro de ti y que esta palabra te vuelva hacia Dios para que Dios coma contigo y tú con Él como dice el libro de Apocalipsis ¿no? de aquí que llamo a la puerta el que me abra solo tú puedes abrir ¿eh? el otro día recibí un audio de un amigo y en ese audio era muy bonito la entrevista que le hicieron y explicaba que nuestro corazón o nuestro alma tiene una puerta desde fuera se puede llamar pero no abrir porque el picaporte lo tienes tú la parte tuya a tu lado si tú oyes entonces tú abres y cuando abres se cumple lo de Jeremías te vuelves a mí porque yo te hago volver llamándote ten en cuenta que cada vez que oras con la palabra abre el oído porque Dios te está llamando a un paso más en el discipulado te está llamando a un nuevo paso en el discipulado una nueva victoria de forma que el demonio cada vez tiene menos fuerza contigo cada vez menos fuerza porque cada vez tiene menos espacio cada paso que das es un espacio mayor que ocupa Dios y un espacio menos que ocupa el demonio si te vuelves porque yo te haga volver estarás en mi presencia yo si tú te llames como te llames si David lo estuvo lo estarás tú y lo estaré yo porque esta promesa de Dios a David aparte de que se cumplió o a Jeremías en este caso se cumplió está puesto como profecía de todos los discípulos de Jesús se cumplirá en ti se cumplirá en mí si sacas lo precioso de David yo ahí meto lo de partir la palabra la palabra escrita es necesaria pero insuficiente si os lo he dicho otras veces como decían los padres de la iglesia que la palabra tiene un cuerpo y un espíritu el cuerpo es lo que está escrito pero partes lo que está escrito y dentro encuentras el espíritu de Dios Jesús mismo lo dice Juan 6.63 mis palabras son vida y espíritu eso es es sacar lo precioso de lo que nos sirve la letra escrita si no sacas lo de dentro ¿qué es la letra escrita? te dice lo que tienes que hacer pero no lo puedes hacer porque no has sacado la fuerza interior que hay dentro te dice que tienes que ser casto pero no puedes serlo te dice que tienes que ser honesto pero no puedes serlo te dice que tienes que refrenar tu lengua pero no la refrenas te dice que tienes que ser humildo, pero la soberbia se te basa en las orejas de lo mucho que hablas de ti. Te dice que seas según el amor de Dios, pero hay muchas venganzas dentro de ti y encima crees que esas venganzas en fin, para que el otro aprenda. Encima tú das tu propia catequesis a ti para que el otro aprenda. Bueno, lo dejamos ahí que cada uno lo formule según el Espíritu de Dios, porque más claridad imposible. Si sacas lo precioso de la vida, serás como mi boca. Queridos, muchos de vosotros sois catequistas. O estáis en tal grupo, en tal movimiento. O habláis de Dios a unos y a otros. O mandáis las catequesis vía WhatsApp, que eso es fundamental. Pues ya no eres tú el que lo haces. Es la boca de Dios quien habla por ti. Es el Dios que vive dentro de ti el que está mandando el WhatsApp a todas aquellas personas. Te respondan o no te respondan, excepto cuando te digan no las quiero, entonces no insistas ni una sola vez. ni una sola vez. Si sacas lo precioso de lo vi, tendrás buen alimento para ti. Tendrás la comida de Dios. Como aquello del libro de Apocalipsis, que creo que me queda a la mitad, ¿no? Para que os fiéis de mí. ¿Cómo era? Sí. Si alguno llama a vuestra puerta, si alguno me abre, recordad que tienes tú el que abre por dentro, entraré y cenaré con él y él con mis dos. Y la cena la pone él. Te parte la palabra. ¡Qué banquete! ¡Qué banquete! ¡Qué banquete! Para tu alma, para tu espíritu. ¿Cómo creces con los banquetes de Dios? Bueno, nuestro querido David, ¿no? ¡Qué maravilla, no? Nuestro querido David. ¿Cómo podemos decir de nuestro querido David el bendito, bendito, bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios por nuestro queridísimo David, ¿no? No me rechaces, Señor, decía. No me rechaces. ¿Pero cómo voy a rechazarte si estoy contigo? No me rechaces. Estoy llamando a la puerta. Estoy esperando que me abras. No me rechaces. Pero si te amo con locura. Claro que sí. Si sacas lo precioso de hoy, serás como mi boca. Y dice Jesús, cuando habléis ante tal, 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 no os preocupéis de lo que tenéis que decir. Yo hablaré por vosotros. Os daré sabiduría. La sabiduría de la palabra. La sabiduría del buen consejo. De la palabra adecuada. La sabiduría de partir la palabra. Provocar el hambre de Dios con vuestra forma de vivir el Evangelio. Provocar el hambre de Dios con vuestra forma de vivir el Evangelio. Podemos ver a estas alturas, mis queridos, veis que partiendo del Salmo 51 pecado de David y arrepentimiento de Dios estamos recorriendo muchos Salmos porque os dije el primer día que los Salmos que David es la escuela de la mística que los Salmos son la cuna de la mística la escuela de la mística. Os puedo añadir que evidentemente cada vez que Dios habla digamos nos ofrece la cuna de la mística. Bueno. El libro de la sabiduría por ejemplo los diez primeros capítulos es un tema es un lenguaje muy parecido a los Salmos pero en prosa. Pero son unas catequesis bellísimas unas detrás de otras. Es como si Dios estuviera esculpiendo en tu alma su propia sabiduría para que crezcas para iluminarte para acercarte a él. Pues vamos a ver el Salmo 16 desde esta luz de que los Salmos son la cuna de la mística. Dice el salmista este Salmo en los que te dice la Biblia de Jerusalén arriba pone de David. O son de la David o son de lo que llamamos de la escuela de David como pasa por ejemplo con los grandes pintores. Hay un gran pintor pongamos Diego Velázquez tiene un estilo una forma de combinar los colores unas capacidades naturales y tal, tal, tal. Este señor le toca morirse ¿vale? Y que hacen sus alumnos pintan cuadros muy parecidos al estilo suyo. ¿Eh? ¿Y qué dicen? De Pepe Romanes ¿Eh? De la escuela de Velázquez. Pues aquí podemos decir lo mismo. ¿Eh? Pero bueno este es directamente de David ¿vale? Y empieza a decir protégeme Dios mío que me refugio en ti. Qué bonito. Me refugio en ti. No, no me voy a defender. Defiéndeme tú. Me refugio en ti. No voy a responder. Responde tú. Me refugio en ti. Es una relación bellísima con Dios. Si tu relación con Dios no te lleva a esto. ¿Para qué la quieres? Solo para cumplir con él. A ver, queridos. Cuando os hablo así no estoy hablando en términos de salvación. No. Acerca de la salvación solo sabe Dios. No sabe nadie más. ¿Eh? La palabra de Dios especialmente el Evangelio pero toda la palabra de Dios es la escuela del discipulado. ¿Vale? Es la escuela del discipulado. La palabra de Dios. El colmen de la palabra de Dios es el Evangelio. Pero os dais cuenta cómo cuántos textos de la Escritura que estamos viendo confluyen en las palabras de Jesús. porque es la cúpula porque es la cúpula la cúspide de la revelación de Dios que es el Evangelio. Pues dice David guárdame, protégeme, cobíjame, abrázame. Me están pasando mil cosas pero protégeme que me refugio en ti. Yo no soy lo suficientemente fuerte para refugiarme en mí a no ser que coja un puñal o una espada. No. A no ser que haga daño a los demás con mi lengua. No. No quiero esa defensa. ¿Eh? Responde tú por mí. Y continúa el salmista diciendo yo digo a Dios tú eres mi Señor. Qué bonito. No dice tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. Es una cuestión personal. De tú a tú. De cara a cara. Tú eres mi Señor. No tengo otros señores. Solamente eres tú mi Señor. Eso no quita que un día caigas, que un día seas débil. Una cosa no quita la otra. Mientras vivimos en este mundo estamos sujetos a muchas debilidades. Seguramente ya no serán pecados graves. Pero hay un levantamiento tan rápido que puedes decir ¿Eh? Sin avergonzarte. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi bien. Nada es fuera de ti. Nada fuera de ti vale la pena para que yo me asiente mi vida en ello. Yo quiero asentar mi vida en ti porque tú eres mi roca. porque tú eres mi roca. Quiero asentar mi vida en ti. No mira a su alrededor y ve tantos pobres hombres sujetos y esclavos de sus vanidades, de sus caprichos, de sus pecados, de sus exageraciones, de sus soberbias. Le da pena ¿por qué? Porque dice vaya hombre son esclavos de los señores de la tierra. Si en barro señor tú eres mi señor. Ellos son esclavos de los señores de la tierra. Les piden la vida cuando están muertos. Un muerto pidiendo la vida a otro muerto. y encima dice ¡ay qué maravilla! Todo mi rozo en ellos con qué pocos se conforman. Todos los rozos de este mundo quedan apagados ante ese momento eterno en que tú ves que Dios levanta su alma hacia él. Ese día se acabó toda la lumbrera del mundo. porque has visto oído palpado y tocado a Dios porque él te levantó hacia sí porque te ama porque es tu padre porque Jesús es tu maestro es tu buen pastor es el garante de tu felicidad yo que te llamé soy el garante de tu felicidad por eso te garantizo que te levantaré siempre que me lo pidas si levanté a David no te voy a levantar a ti. pues acerca de estos que van detrás de los señores de la tierra que por cierto que tontos son en qué sentido no es que les estoy llamando tontos por llamarles tontos en el sentido que con qué poco se conforman no por llamarles tontos por favor sino con qué poco se conforman qué simplones que son dice sus ídolos abundan van corriendo tras ellos van corriendo tras ellos yo jamás les daré culto es derramar y vámenes de sangre nunca les daré culto he pasado años dándoles culto se acabó me han dejado peor que una mecha humeante y Jesús se compadeció de mí y cogió esa mecha en sus manos y sopló sobre esa mecha con su palabra y hizo de mí una hoguera maravillosa y esta hoguera es la hoguera del amor y está dentro de mí y en esta hoguera yo reconozco al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ¿os dais cuenta de la plenitud espiritual de los salmos que no hablo por hablar cuando digo que es la cuna de la mística? Hemos vivido muchos años diciendo ¡qué maravilla todo mi gozo! En lo que ve mis ojos y mis ojos pueden ver y oírte acá el dinero la belleza el esto lo otro todo el mundo al lado de mí van corriéndome atrás de ellos yo jamás les haré culto ¿por qué? porque soy muy bueno déjate de tonterías hombre el bueno ha sido Dios ¿no tú? porque ha entrado dentro de ti con tal fuerza con tal luz con tal sabiduría con tal amor que de pronto dices ¿qué dices? lo que dijo David en este salmo que estamos leyendo que es el salmo 16 el versículo 5 ya ve es la parte de mi herencia y mi copa mi copa es el banquete la fiesta sin fin esa fiesta que no termina no es esa fiesta que le termina a las 3 de la mañana y llegas a tu casa sin hacer ruido porque como te cojan y te cogen yo un día antes de ser comunero volví a las 2 de la mañana no, no os cuento era la fiesta de la ciudad donde yo vivía no, unos amigos bebe por aquí bebe por allá volví y bueno eché todo lo que había vivido por el pasillo bueno aprendí de una vez para siempre de lo mal que lo pasé de lo mal que lo pasé aprendí de una vez para siempre para decir que lo he conocido ya ve la parte de mi herencia ya ve tú eres mi fiesta Dios tú eres mi banquete tú aseguras mi suerte mi suerte que significa mis afanes están en ti lo que me preocupa está en ti en mis manos pongo el día de mañana y el día pasado no sé lo que va a pasar hay sombras sobre mi cabeza que me atemorizan pero me pongo en tus manos porque tú aseguras mi mañana tú eres mi lote tú eres mi heredad eso tiene una historia ¿me dará tiempo? sí cuando Israel llegó a Palestina conquistaron la tierra la repartieron en once regiones sin embargo eran doce tribus la repartieron para el tipo de Rubén Simeón Judá Dan Estalí Gaz Isaac Zabulón José Benzamí ¿y qué pasó con Levi? para Levi no tuvo tierra no tuvo porción no tuvo lote y dijo Dios no le deis región a Levi yo soy su lote y su heredad y eso pasó ¿a quién? al discipulado estés casado o soltero seas sacerdote o seas que sea contable de una oficina o simplemente ama de casa simplemente lo digo gloriosamente ¿vale? lo digo gloriosamente gloriosamente lo digo seas lo que seas y si eres presidente de un banco lo digo tan gloriosamente como si eres ama de casa pero lo digo y lo repito nuestro lote es Dios nuestra herencia es Dios ¿eh? y dice el salmista me encanta mi heredad me encanta mi lote me encanta mi heredad has escogido lo mejor para mí has escogido que yo sea tuyo y tú seas mío alguien nos da más irá por ahí amén